Estoy súper contento y súper orgulloso de los jugadores. Llevamos toda la semana planificando el partido y ha salido como habíamos trabajado y como creíamos que iba a salir. Entonces eso siempre es un orgullo como entrenador que los jugadores asimilen también la idea y sean capaces de llevarlo a cabo. Cazalegas es un equipo que no voy a inventar nada o no le voy a descubrir nada a nadie porque su temporada está siendo increíble. Son un equipazo, tienen las ideas súper claras pero creo que hoy hemos sido capaces de, como tú dices, quizá neutralizar esa idea de juego que tienen. Pero vamos, estoy seguro de que es un equipo que va a seguir estando ahí arriba porque tienen las ideas muy claras. Nosotros seguimos con los pies en el suelo, vamos a seguir con la misma mentalidad que nos ha llevado a esta buena racha y afrontar el partido del Toledo como todos, como si fuese una final. Vamos a seguir trabajando y que, como digo siempre, cuando acabe la liga estemos donde nos merezcamos. Yo me he criado, yo aunque soy Getafe me he criado en Toledo, todas mis familias de allí, entreno en la cantera del Toledo. Es un partido que personalmente me hace mucha ilusión. La mentalidad, la mentalidad de seguir atacando, seguir atacando a pesar de que quizá de cara a puerta no estábamos teniendo suerte. El equipo ha seguido, no ha bajado los brazos en ningún momento y sobre todo que a pesar de marcar el gol hemos seguido atacando. Eso es lo que más me gusta, que en los minutos finales lo hemos gestionado bien y siempre con intención de marcar un segundo gol. La de Pimentel es una baja que siempre es importante, la quinta amarilla de Lian, la roja de Aris que lo recuperamos este fin de semana. Eran bajas importantes, pero también a la vez eso reafirma la buena plantilla que tenemos, porque salga quien salga es capaz de igualar o aumentar el nivel. Es una barbaridad. La sensación de cuando estás en el banquillo y les escuchas animarte, les escuchas protestar, es que te lleva, te lleva. Te hace no bajar los brazos un solo momento y sentir que tienes que seguir haciéndolo porque no puedes defraudarles. Es que estoy súper feliz de haber vivido un partido como este. Durante la semana nosotros sabíamos que Kofi va a ser un jugador muy importante. Por lo que habíamos visto del Cazalegas y por sus condiciones como futbolista, sabemos que es un jugador que nos tiene que dar mucho, con esa velocidad, con esa profundidad, con ese uno contra uno. Pero simplemente para mí Kofi ha sido uno de los mejores del partido, tanto la primera como la segunda. Bueno, Cazalegas imagino que se esperaría que presionemos arriba. Vosotros sabéis que mi forma de entender el fútbol es viviendo en campo rival y tratando de estar allí el máximo tiempo posible. Luego adaptarnos a las necesidades que vayan haciendo falta, pero sobre todo es eso. Nuestro equipo debe caracterizarse por presionar arriba y por luchar como han luchado hoy.